En el videito de hoy vamos a estar visitando la ciudad de Cienfuegos, también conocida como la Perla del Sur. Porque mi papá tuvo que venir acá y nosotros vinimos a acompañarnos. Ya llegamos, estamos pasando el puente. Mis amigos, no saben qué nos ha pasado. Cuando ya llegamos a Cienfuegos nos ha parado la policía y nos ha mandado a hacernos la prueba del PSL. Así que estamos aquí para hacernosla y en unos minutitos tenemos que entrar. Ya nosotros llegamos y quiero que ustedes aprecen la maravillosa vista. Nosotros estamos aquí desde el otro restaurante y ahora les voy a dar un bus. Por eso sí nos están maravillosos. Y lleva allá así que puedo guardar y lo puedo cantar. Ahora lo voy a ir. Mis amigos que me pueden ver aquí estoy con la estatua de Benny Moren. Un icono de la cultura que van a ser a Benny Moren en el Brasil. Mis oficicadores, ahora les voy a dar un recorrido por el bulevar. ¡Vamos! 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 Como choca en la orilla, mamá, de la roca que lo ataca. Me gusta ver cómo encaja. El escambar ahí en el ya. Como por lo menos lo encontramos en el patio donde se mató y aquí a mi costado está el color de San Luis, San Lorenzo. Y al lado el teatro Tomás Cerecí. ¡Vamos! 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 Aquí nos encontramos en Punta Gorda. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!